El servicio de guardavidas que tiene la Municipalidad de Comodoro y Adavia distribuido en distintos sectores costeros, en playas, habilitadas por otra parte en esta extensa costa que tenemos en el ejido urbano de nuestra ciudad. Algunos datos en estos primeros días de enero de este año 2019 que han permitido el trabajo de los guardavidas salvar situaciones muy comprometidas en muchas personas y piden observar atentamente la situación que se vive en la costa del barrio portuario Caleta, Córdoba. En relación a la cantidad de días de playa que hubo, se hicieron bastantes salvatajes y bueno, hubo un fin de semana particular que hizo mucho calor, después el verano no ha acompañado, pero bueno, paralelamente a eso hay que tener en cuenta que por ejemplo la actividad náutica es permanente y en eso también se trabaja y se han hecho rescates y después bueno, las asistencias que se hacen, gente que por ahí no puede volver, no se ahogaría pero le está costando mucho volver, embarcaciones con lo mismo, nosotros las denominamos asistencias también, bueno, para todo eso y sobre todo, bueno, todo el trabajo de prevención que se hacen en todas las playas que cubre el servicio de guardavidas que evita que sea mucho mayor la cantidad de veces que nosotros tengamos que intervenir para hacer un salvataje. ¿Cómo nota? Las playas que cubren el servicio de guardavidas, en relación a la nota que salió del laboratorio de aguas, nosotros tenemos un movimiento prácticamente idéntico al que veníamos teniendo hasta ahora, ya hace tiempo que el servicio de guardavidas cubre las mismas playas y bueno, el movimiento sigue siendo el mismo, no notamos diferencia en eso. Bueno, una zona complicada es la de Caleta Córdoba, donde ya han habido otros casos fatales, ¿cuáles son las recomendaciones que se le dan a los bañistas en esta zona? Mirá, fundamentalmente evitar ir a la zona del extremo norte de la playa, en donde lamentablemente están ya las cruces de Alan y de Bamonde, es una zona de mucha canaleta, en donde usted ingresa al agua, hace pie, el agua le da la cintura y a los dos pasos tiene dos metros de profundidad. Y si no sabés nadar y te sorprende, lamentablemente es una zona complicada. El servicio de guardavidas ya hizo tres salvatajes en esa zona, con el servicio que está cubriendo Caleta Córdoba, si bien es una zona que no cubre el servicio, pero bueno, si no hubiera estado el servicio cerca, lamentablemente esta temporada ya estaríamos lamentando víctimas fatales en esa zona.